Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgride y seguimos donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual conseguimos a nuestro nuevo compañero y por fin he mirado lo de... anda, ahí hay casas... lo del ciervo nada, he visto que simplemente hay que matar muchos y que en algún momento de nuestra vida nos lo darán así que es lo que vamos a hacer, vamos a conseguir también 8 de cuero, ¿cómo vamos en el inventario? estamos llenos puzo de carne ahumada, hostia, esto se lo tenía que entregar bueno, menos mal que nada por mi alimentario, lo tenía que entregar al jefe bueno, se me olvidó ayer no sabrás que tengo que entregar pero bueno, ni keep going ni hostia, se te mete un zamombazo, chaval a ver, aquí está este a ver, ¿qué me ha pedido este? diario ahora con Fernando Granjero vale, pero... vale, bien, ganamos reputación ahora, inventario ponemos esto, esto y esto... nada y me con... pues esto también, la mermelada vale, ahora vamos a buscar ciervos, tenemos que coger 8 de cuero para eso pues lobos y ciervos y conejos lo que más nos interesa los ciervos bueno, voy a ir aquí por si acaso es alguien que vende cosas y le compro el cuero vale vale ahí tenemos bandidos ahí no vamos a ir pero por este sí voy a intentar acercarme lo máximo posible no le he dado no le he dado ahí con unas ruinas seguramente sea un campamento de bandidos vale ahí sí le hemos dado y a ver... como... hay un campamento de bandidos que hay ahí ah, pues no he podido ir a por este ¿dónde está? ¿dónde está? mira dónde estaba, tío mira dónde estaba, tío bueno, la que estaba ahí tengo aquí preparada, tío ejé no pasa nada no pasa nada no estoy disparando porque soy bobo, tío quito el click derecho además del... y te feetí pager 3 3 pager ¡Gracias! ¿Dónde está mi compañero? Casi ahí. Vale. No, no, no me voy a llevar. A ver, ¿dónde estás, hijo? Es que... Es que... ... 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 Por eso no estaba peleando Vale, vale, vale Vale, vamos a seguir al ciervo este Que no sé dónde estará No tienes nada aquí para que me lleve Vale, pues nada Por aquí debería haber un ciervo En algún lado Es que lo de los ciervos Es que es complicado en verdad Es complicado porque huyen Y no dejan ningún tipo de rastro Vale, vamos a meter un vistazo por aquí Vale, vamos a meter un vistazo por aquí ¿Hace dónde estoy yendo? Vamos Precisamente hace lleno quiero ir Vale El ciervo Bueno, mira, voy a aprovechar que paso por aquí Para darle El cebo a este Vale Vale Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Vale, estamos ya cerca de casa. Este seguramente viene a cuero. Hay tres bandidos, no me interesa. Ya vamos a casa, vamos a dormir. Y ya está. Y vamos revisando todo lo que han estado haciendo. A ver si me interesa algo o no. Porque la verdad es que no tengo ni idea de lo que han hecho, ¿eh? No os voy a mentir. Vamos, no es que no tengan idea, es que no me acuerdo de... De lo que les he mandado. ¿Qué ha parecido? Ah, no, coño, que esto es... No sé si ha parecido a esto. Bueno, ven. Le he dado, ¿eh? Pero creo que se ha quedado un poco pillado. Creo que se ha quedado un poco pillado. Sí, se ha quedado, ¿eh? Ahí está. Bueno, menos mal. Sí, la verdad es que de vez en cuando pega así un tironcillo y tal, parece normal estar en Early Access. Pero por lo general va bastante... Bastante bien el juego. Vale, un momento. Tú, te vas a poner a trabajar. Uy. Asentamiento. Necesito a alguien. Tú, vas a fundir como un cabrón. Y a cocinar. También. Vale, vamos a gestionar esto. ¿Tendrán algún lado flechas? Aquí, esto, ¿qué? O sea, es coger las piedras, ¿o qué? Mira, uno de cuero. Dejo la cuerda esta. Voy a dejar eso ahí. Me llevo el cuero. Aquí no hay nada. Me llevo el cuero. Me llevo el cuero. Me llevo el cuero. Me llevo el cuero. Vale. Oye, la de no hacerme flechas, ¿qué? Me llevo el cuero. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Caña de río. ¿No sabéis si era caña de río o qué? Vale, os vais a buscar caña de río y ya está. Y aquello creo que lo tengo que gestionar. No sé si habrá por ahí un pico. Debería de haberlo. Y lo voy a coger. No tengo ni idea dónde está, la verdad. No tengo ni idea ni idea ni idea ni nada siquiera. Lo voy a poner aquí para que consigan piedras, ¿sabes? Piedra tosca Voy a rellenar Que haya siempre Veinte Creo que voy con tres flechas A intentar cazar un ciervo Que realmente con tres flechas me debería dar Siempre y cuando no le pierda de vista Y no le falle Creo que le matas de dos Vamos a ver, con el pescador Igual se nos une, estaría bastante bien Pero bastante, bastante bien Que se nos uniese el pescador Tenemos también el cuero Hay que ir a hablar con... Ahí está la piedra, vale Que acaben de... De aprender lo otro entonces A ver... A ver... A ver si no veo ningún ciervo Vale, aquí está el tío ya Voy a coger la caña de río Lo que pueda Bueno, esto me da para dos Dos carcajos, digamos Es un treinta cada uno, así que Sesenta flechas No está mal Una carta Vale Vale Se podría haber bugeado, tío Se podría haber bugeado, tío Por aquí he visto otro, eh Que manía tienen con llevarme ahí los ciervos, eh Eso es una cabra, creo Vale Es que aquí dentro no puedo disparar, tío. Vale, a ver. Vamos a dejar los ciervos de momento. A ver, ¿dónde está este? Tiene que andar. Aquí está. A ver. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, que es para otro. Vale, para este era dos de piel. Joder, qué tonto soy. Y dos troncos. Acabo con esto y ya está. A ver, voy a seguir la misión esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Has conseguido los hacer? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Nos vamos al otro pueblo, que tenemos ahí dos misiones para hacer. Vamos a ver si tenemos algo para comer. Nos vamos, son tres, uno con escudos, tendría que hacerme escudos ya. Pero de momento pues no los estoy haciendo. Y a ver, las misiones. He hecho de menos caballos, tío, te lo juro, eh. Un viaje rápido o algo, ¿no hay o qué? No. No, no hay. Vale, y si paso por mi pueblo, dejo la caña para que me hagan flechas. Y así luego cuando vuelva ya están hechas. A mi me suena como una buena idea. Lo demás es que tengo el pueblo al lado, básicamente. Y vamos a ver si esto ha avanzado. 97. Falta una. La tengo yo encima. Y me haces... de esto. Venga. Pongo asado. Hay que hacer el campamento tramperos por aquí. Para que estén siempre las trampas recogidas, puestas y demás. Y después de eso, pues yo creo que ya habría que empezar un poco con el tema de equipamiento. Porque es que ahora mismo estamos un poco... en la mierda. Pero pues se cagan uno, tío, y hay que irse a... a ver, este señor de aquí. No está el ratón, aquí. Vale. Pero a este le vamos a dar lo que falta. Vamos a cobrar todas las misiones que podamos. No. Mira. Vale. Vale. Te voy a misiones que nos llevan me quedó. Bien. Lo autre todo en fec, por ejemplo. ¡Mmm! ¡Coño! Vale, vamos a hacer esto. Vale. Vale, no he visto nada. Fantasma. Y el otro que está aquí abajo, vale. Vale, vale. Si, tenemos que tener 50 y podríamos llevar nosotros. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? Ah, sí, vi... Estoy seguro que no eran uno de los brigandos. Aquos malditos no patrojan la ciudad en ese momento. Un scout de bandidos o algo, diría. Mmm... Quiero que no fuera tan peligroso. Vale, es bastante probable que sea este señor de aquí. Esto es el bosque. Igual, pues ha salido a hacer algo él por la noche. Y le han visto y han pensado que era él, ¿sabes? Ya que es algo malo y es esto, sin más. Un tío guarda él este, le he cerrado uno. Igual viene este conmigo. No. No. No, lo tienes. Vale. Vamos a ver cómo está protegido, porque es... Son dos. Son tres. Son dos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué bien, chaval! Pues todo ha sido gracias al primer flechazo. Joder. Porque, vamos, yo creo que si este primero no le he matado así, no me los hago. A ver cómo me han dejado. ¿A qué tienen más por aquí? No, pues piedra... ¿Dónde está la bandera? Aquí, coño, no lo había. Vale, mañana tenemos incursión. Igual me llevó a alguien del pueblo. Vale. Vamos a hablar con este, que nos dará más renombre. Coño. Y me llevo... Me tengo que llevar a alguien. Ah, bueno. Con un poco de suerte... La incursión es mañana, no ahora. Vale. Bien, bien, bien. Me puedo llevar a uno por lo menos. Vale. Vale. Uh, este es bueno, ¿eh? Tiene bastante cocina. A dos manos va bien. Escudos bien. Tiro con arco. Va bien este. Bien, 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 bien. Me ha costado bastante, pero bien. A este le vamos a dar un arco y flechas, evidentemente. Espera. Le voy a dar lo primero. Con hacha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hmm. Vale. Y vamos a ir ahí, que seguramente haya bandidos. Y si no hay bandidos, pues algo habrá. Ah, sí, bueno. Aquí es donde se empieza el juego. Qué bien. Si llevamos rápido, que hay que dormir. Antes de la incursión. Es que me odio las noches, eh. Vendigo, se ha hecho de día súper rápido y de noche también, eh. Me odio cagar eso. Vale, estamos en casa. Creo que tenemos 60 flechas. Vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a poner el campamento de transferos. Le ponemos aquí mismo. Vale. ¿Tú qué vas a hacer? Tenías bastante cocina. Te vamos a poner aquí que cocines tú. Eh... Población era cocina, agricultura. Cocina y agricultura. Y cosecha. Te vamos a poner aquí uno también. Vale. Vamos a guardar todo esto. Este me lo leo. Este me lo leo. Ay, sí, total. Y ahora vamos a mirar lo de las flechas a ver dónde están. Ya ves, hay otro arco. Muy importante. Porque si no hay que hacerle. Tenemos aquí... Esto... Esto... Me llevo uno. ¿Tú quién eres? Tornado. Espera, hay otro más para allá todavía. Inventario. A ver, atributos. ¿Tú cómo vas de tiro con arco? Dos Mira, te voy a quitar esto si no te importa Vamos a ver este quién es Este creo que es el nuevo Inventario Mira Está como bugueado, ¿no? Y tenías también un hacha Vale Voy a cogerme yo Las otras flechas Me como esto Y aquí Dejo esto Vale Me gusta lo que veo Vamos a quitar el ajo Y esto Y vamos a priorizar Hongo, lino Y por último valla No nos podemos quedar sin comida Tenemos hongos de sobra Solo hongos De sobra Pero bueno Ahora aquí Vamos a empezar a prender Escudo Vendrán de aquí Los bandidos Yo imagino que sí Que vengan de aquí También te digo Cuando vengan de aquí Voy a ir A por este campamento Lo siguiente El reconector de agua Voy a ir construyendo Y me voy a ir Llevando esto Por allá También Solo tenemos uno Así que Vale Vamos bastante bien De vida Y de De estamina Ahora mismo Vale Yo no tendrían que tardar Mucho en llegar Tampoco hay mucho Que hacer Porque esto Si o si No lo tienen que hacer Eso faltan las dos Dos cuerdas Están haciendo muchas hachas ¿No? O excusa mía O excusa mía Hacer tres A ver si podemos Y ya está Y ya está Hay bastante mapa En verdad En verdad Porque mirar el poco que tenemos Y lo mucho que andamos Vale 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 Vienen dos bandidos Ya que vienen ¿No? ¿No? Porque es una incursión De nivel dos Y vienen más No tengo una incursión No tengo ni idea Ni caña Tenemos que tener Tenemos que tener Tengo que poner a que cosechen caña Tengo también Claro Vamos a ponerlo aquí Pañamo Y Y Y Salvia Voy a poner en todo Veinte Siempre Vale Vale Tengo que si se nos queman Pone desbogueado Increíble Vamos a intentar tener Siempre Bastante De todo Tengo que tener Vale Vale La incursión No creo que tarde mucho Ya A ver si Lo veo por el mapa Ya tendría que estar llegando La verdad Me hace falta agua Para empezar a cocinar Yo creo que la incursión Yo creo que la incursión Aunque vengan unos cuantos Va a estar sencilla Quiero acabar ya Con la incursión Lo voy a dejar aquí Una vez que acabe la incursión Que no creo que vengan Que no creo que vengan de más lejos ¿No? Debería tener que venir por De este Yo creo O de este Vengan de donde vengan Voy a ir a A por ellos Después Sí, sí No creo que hayas Guardado aquí La comida El molestado Digo Digo Hay que empezar a traer Más gente Por lo menos Uno Para cada Profesión Va por aquí Que venga la incursión Por favor Que venga la incursión Esa hay que reponerla Esa también Asentamiento Me hace incursión Dos Vale Caza Vamos a cinco Y este Vale Entra la incursión Vale Justo donde pensaba yo Que iban a venir A ver Cuántos vienen Hoy vienen cinco Así eh Porque eso es De nivel dos Y avanzan Bastante lento Venga Venga hijos No Todavía les queda Un ratín Para llegar ¿Cuántos serán? Vale Igual no lo puedo ver Solo aparece como Grupo de incursión Y no lo ves Que tiene pinta ¿No? A ver Ya me voy a acercar aquí Por donde vienen A ver si Mira Uno Dos Tres Cuatro Me dije yo cinco Vale Pues vamos a prepararnos Oof Vale Vale Pero bueno 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 Pero si no ha caído nadie Si no ha caído nadie Bueno 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 Que le he pegado A este Cuidado Eran cuatro Tío Vale Pues incursión facilita Ya estamos Bastante bien Con el tema De las Incursiones O sea Las aguantamos bien Quiero decir Y demás Así que Ahora mismo Poco más Aquí que venga Eso es Grande No sé ni quién es Pero muy bien Y después de todo Vale Ya tenemos otra tienda Alojamiento Vale Tenemos 377 Habría que conseguir Más Prenombre Para ir trayendo Más gente Pero bueno Ahora mismo Está todo Más o menos Bien Así que nada Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós